Buenos días chicos. Bueno, hoy vamos a dedicar la clase, hoy no va a haber tareas nuevas, hoy vamos a dedicar la clase a recuperar la recuperación de lengua. Muchos de vosotros, prácticamente todos, a lo mejor se libran 3, 4 o 5 personas, os faltan tareas por entregar. Me habéis preguntado algunos cómo se recupera la asignatura. Bueno, la asignatura se recupera haciendo las tareas que tienes pendientes. Así es como se va a recuperar a lo largo del curso. Tenéis una lista con las tareas que hemos hecho a lo largo del curso en el aula virtual. Entráis en el aula virtual de recuperación de lengua y veréis ahí esos ejercicios de escritura, que es a lo que hemos dedicado la mayor parte del curso. Bueno, pues lo que tenéis que hacer es ir subiendo las tareas que os quedan. No hay otra forma de recuperar la asignatura hasta la extraordinaria, es decir, hasta dejar que uno suspender la asignatura y entonces hay una recuperación distinta. Pero hasta ese momento la única forma de recuperarla, que os conviene, es ir haciendo las tareas pendientes. Hoy deberíais dedicar el día a quitaros de en medio, pues que diría yo, dos o tres tareas de las que tengáis sin hacer. Si pincháis en cualquiera de las tareas, tenéis una pequeña descripción de lo que hay que hacer. Y podéis darle, hacéis la tarea en un procesador de textos, incluso en un papel, me da igual. Hacéis la tarea en un procesador de textos o en papel y me la enviáis. Aquí le dais a agregar entrega y entonces podéis subir el archivo que sea y entregarlo. Poneos a ello porque es la manera. En las entregas de estas semanas en las que hemos tenido clases, ha habido muy poquita gente que me las ha entregado. Poneos las pilas. Y los poquitos que tenéis todas las tareas entregadas, pues descansad. Enhorabuena, os lo habéis ganado. Una cosa, si tenéis dudas, que soleis tenerlas, necesitar alguna explicación, podéis preguntarme a través del chat de Google. ¿Dónde está? Si escribís chat Google en Google, os aparecerá este enlace que pone chat.google.com. Todos habéis recibido, o todos tendríais que haber recibido, un correo electrónico en el que os invito a este chat. Este es el chat de la clase. Yo voy a mandar un mensaje ahora mismo. Mando ese mensaje. A ver, los que tengáis dudas. Decís, ay, pero es que no encuentro el chat, no sé cómo preguntar. Bueno, podéis también poneros en contacto conmigo a través del aula virtual, del foro este que está aquí arriba. Preguntas, sugerencias y dudas. ¿Vale? Añadís aquí un nuevo tema de discusión y preguntáis. ¿Vale? Y, por último, también podéis poneros en contacto conmigo a través del correo electrónico. Ese es mi correo electrónico. ¿Vale? Chicos, poco a poco tenemos que ir recuperando esas tareas. ¿Vale? Venga, nos vemos. ¿Vale? ¡Vale!